Un pobre niño, sujeto de la mano que llore, yo que tanto te amé, vida no importa, no importa que dé así, mi propiedad privada. Lucha Reyes, la voz y la sonrisa de la música criolla. La cantante peruana conocida como la morena de oro, popularizó un estilo de música que conmovía a quien escuchaba sus temas por sus desgarradoras interpretaciones. Lucha Reyes tuvo una vida llena de dificultades y sufrimiento, de origen muy humilde, creció junto a otros 15 hermanos, la muerte de su padre cuando era niña fue el primer golpe que sufrió en su vida, al que le seguirían los malos tratos de su padrastro, un incendio en su casa y el obligado cambio de ciudad, con un matrimonio también doloroso y lleno de violencia y numerosos problemas de salud. Te invitamos en este video a conocer un poco más sobre la vida de una de las cantantes más importantes en la música criolla. A pesar de todo el sufrimiento que padeció Lucha Reyes a lo largo de su vida, la sonrisa nunca dejó de acompañarla en el rostro, a quien posiblemente otro hecho que en su momento también consideró doloroso, le ayudó después a convertirse en la persona querida y preocupada por los demás, que siempre fue. Debido a la precaria situación económica de la familia, fue enviada al convento de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. A cargo de religiosas franciscanas, allí recibió una educación escolar básica, pero sobre todo, le inculcaron valores que la acompañarían después en su proximidad a los más humildes y en su visión de la vida, siempre pensando en ayudar al prójimo. Lucha Reyes tuvo una voz potente y especial, pero el descubrimiento de su talento fue casual, mientras trabajaba fregando platos en un club criollo. A partir de ahí triunfó en la radio y con canciones compuestas para ella, que tocaron el corazón de los peruanos y que traspasaron las fronteras. Popularizó la música criolla, un estilo musical que aúna los ritmos afroperuanos y andinos, expresando los sentimientos de la población más humilde, por lo que a pesar de morir muy joven, con 37 años, se ha convertido en un ícono de la música criolla. Lucila Justina Sarcines Reyes de Henry, como se llamaba, nació en Lima el 19 de julio de 1936. Su familia, muy humilde, estaba compuesta por sus padres y 15 hermanos. Cuando tenía 6 años, falleció su padre, y el nuevo hombre que empezó a formar parte de la vida de su madre, la maltrató física y psicológicamente. Poco tiempo después, el incendio en la casa familiar por una vela, obligó a la familia a mudarse a otra zona de Lima, conocida como la cuna de la música criolla, lo que sin duda marcó el futuro de la pequeña Lucha Reyes. Gracias a las religiosas franciscanas, recibió una educación muy básica para valerse por sí misma en la vida, y a los 16 años, contrajo matrimonio con un sargento de la Policía Nacional del Perú. El matrimonio, sin embargo, duró muy poco, por los episodios de violencia que continuó sufriendo, pero en él nacieron sus dos hijos, Humberto y Alejandro. A pesar del dolor que acompañó a Lucha gran parte de su vida, tuvo una segunda relación, y con sus hijos ya mayores, llegó a criar a una pequeña niña. La joven Lucha Reyes trataba de mantener a su familia vendiendo periódicos, lavando ropa y trabajando muchas horas en las cocinas de diversos restaurantes, donde también fregaba los platos. Cantando, intentaba pasar el tiempo sin pensar en la pena que la acompañaba, y fue así como descubrieron su talento mientras trabajaba en un club criollo. Con apenas 20 años, Lucha Reyes participó en un programa de cantantes aficionados de la popular Radio Victoria, llamado El Sentir de los Barrios, en el cual tuvo un éxito rotundo. En ese momento parecía que su vida daba un giro y dejaba atrás las penurias y el sufrimiento, para cambiarlo por el éxito y la tranquilidad económica, pero eso aún tuvo que esperar. Ya que su salud empezó a pasarle factura, unos exámenes médicos arrojaron que sufría diabetes emotiva, edema y disnea, teniendo que someterse a continuas pruebas y pasando grandes temporadas hospitalizadas. En esa época, todo aquel que botaba sangre por la boca, era catalogado como tuberculosis. Tenía un problema ateroestrenótico avanzado, para ser tan joven, tenía unos cordones fibróticos en lugar de arterias. En 1960, recuperó su incipiente carrera artística para no abandonarla nunca más, y triunfó en el Teatro Pizarro con el vals abandonada. Fue en ese momento que un descubridor de talentos la integró en la famosa Peña Fernando, y empezó a viajar a otras ciudades realizando imitaciones de Celia Cruz, Olga Chorens, Toña la Negra y Celina González. Permaneció en la Peña hasta 1970, pero ya tenía una señal de identidad propia. Multicolores pelucas que usaba y conjugaba con distintos estilos y cortes, el estilo y la popularidad ya no se le resistieron, y comenzó a interpretar temas y a grabar discos con un estilo tan personal como cautivador para quien la escuchaba. Sin embargo, su salud volvió a resentirse cuando ya era considerada una diva, y seguida por los medios de comunicación, y tuvo que volver a ser ingresada por hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Dos enfermedades más que se le sumaron a su frágil existencia. A los éxitos que cosechaba en los escenarios, comenzaron a sumarse los reconocimientos, ya que recibió el disco de oro por Regresa. También tuvo en 1971 su propio programa de radio llamado Primicias Criollas, con una característica y recordada entrada en antena. Soy Lucha Reyes, señores, vuestra criolla servidora, con el Perú y con ustedes, en mi cita de esta hora, decía la cantante. Lucha Reyes, señores, vuestra criolla servidora, con el Perú y con ustedes, en mi cita de esta hora. En 1972 lanzó al mercado su tercer disco, Siempre Criolla, y viajó a Estados Unidos, donde triunfó en el Waldorf Astoria de Nueva York. La salud, sin embargo, volvió a darle un serio aviso por su ajetreada agenda de compromisos y viajes. Tuvo que ser ingresada de nuevo en el hospital, porque los controles médicos que se hacían mensualmente, revelaron que lejos de mejorar, su salud se complicaba. A comienzos de 1973, los médicos le prohibieron las actuaciones definitivamente, pero en ese momento le pidió al compositor Augusto Polo Campos que le escribiese una canción sentida. El resultado fue el vals Espera Corazón, que ella estrenó el 18 de enero. Este último esfuerzo por cantar este tema, mermó aún más su salud, también con problemas oculares. En mayo, Lucha Reyes, ya consciente de que su final se acercaba, visitó al compositor Pedro Pacheco, para rogarle que le compusiera un vals de despedida, surgió así, Mi Última Canción. Integrada en su cuarto y último disco, Mi Última Canción, tema que nos pidió a dos personas, le pidió al chino Pedro Pacheco y a Polo Campos. Yo hice la mía y Pacheco hizo la suya, pero sinceramente la de Pacheco estaba totalmente superior a la mía. A mediados de agosto, su estado físico empezó a deteriorarse de manera tan rápida que la hizo depender de una silla de ruedas. La mañana del 31 de octubre de 1973, Lucha Reyes fue invitada a una misa en la sociedad peruana de actores por la conmemoración de la canción criolla. En el coche que la llevaba desde su casa, sufrió un infarto que acabó con su vida a los 37 años. Los medios de comunicación reflejaron el dolor del pueblo peruano por su fallecimiento, y tal y como fue su deseo, la cantante fue maquillada y peinada con su mejor peluca, y velada por miles de personas. Su funeral fue multitudinario, con más de 30.000 personas, que supusieron a que su féretro fuese llevado en una carroza fúnebre, y lo hicieron las mujeres sobre sus hombros durante 3 horas, para recorrer algo más de 6 kilómetros, mientras cantaban sus éxitos. En 1991, su vida fue llevada a la televisión en una serie titulada Regresa, y en el 2010 se emitió el documental Lucha Reyes, Carta al Cielo, que ganó el Festival de Cine de Lima. Su recuerdo y su legado de música criolla, siguen presentes en Sudamérica, y especialmente en el Perú, donde para las clases humildes, representa parte de su identidad cultural. Esta fue la vida de Lucha Reyes, una cantante que se ha convertido en leyenda para la música criolla, y que a pesar de tener una vida tan dura, siempre tenía una sonrisa para regalar al público que la escuchaba, y disfrutaba con sus éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!